Música Que bonito es lo bonito Si vayas pintando a colores de ruido en la pista parece claro que si Pero con el bicentro de Oaxaca Ay donde sabrecito Música 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 Y se sigue la diversión Música 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 ¡Aila lo bonito, mi gente! ¡Arriba la raza chilenera! ¡De diferentes partes del millísimo estado de California! ¡Aila los abracitos! ¡Para toda la familia García! ¡Para los festejados que se encuentran! ¡Divirtiéndose grande y de la buena! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Bonito, pariente! ¡Así se baila! ¡En el cutla de Crespo! ¡Para toda la raza de por allá! ¡En el estado de Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Veracruz! ¡Y todo México pariente! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Aila los abracitos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sala para la gente de por allá de la región Chantina! ¡Arriba Sala de Vega, pariente! ¡Oaxaca y sus tradiciones! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh, la gente chilenera, pariente! ¡Eh! ¡Oaxaca y sus tradiciones! ¡Uuuh, la gente chilenera, pariente! ¡Oh, la gente chilenera, pariente! ¡Oaxaca y sus tradiciones! ¡Era lo bonito, mi gente! ¡Aviso social! ¡Se le avisa al dueño del Flavio Blanco! ¡Aviso! ¡Ah, no más que nada! ¡Claro que sí, mi gente bonita! ¡Qué bonito lo bailaron! ¡Qué bonito! ¡Vamos a seguir continuando por ese lado! ¡Claro que sí!